Música 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 Que no, que no, que no Me pongo yo delante para que no le vienes a tocar No, no, echalo afuera, que son muy cabrones Pepe, no planeas nada Que ya estás planeando algo Cabra, ya me voy a cabrón Música Buenas, soy Fran Serrano Interpreto a Fran en Manual de Instrucciones Música El personaje, pues El más tímido, el más Vergonzoso y un poquillo marginado Aunque también es más listo y al final Bueno, al final ya lo veréis Una cosa, en verdad Yo no tengo gafas, así que Yo voy siempre sin gafas, que las gafas son De pega, que esa no es mi imagen Ni tampoco soy pijo No me gusta a mí esa ropa Música Llegué a este proyecto porque, bueno Yo llevo un tiempecillo haciendo teatro Y también he hecho un par de acortos Pero tampoco no he tenido mucho protagonismo Y Francis me dijo de participar Y digo, y para mí, vaya, es todo un reto Es una experiencia nueva Música Me voy con Con eso Con más experiencia Y con Con una amistad con Gente que ha permitido Que el rodaje ha sido Impresionante Me ha pegado mucha risa Y ha sido muy cómodo Espero que más adelante Pues me llamen para Si tienen pensado algo, que me llamen Que yo estoy dispuesto Música Aguantar a Pepe y Seiya Música Estamos aquí Estamos que ni comemos Ni dormimos ni nada Aquí a piñón con el corto Así que como lo ponga un bien mínimo Vamos a tener que hacer alguna visitilla Y sobre todo Pepe que acojona más Espero que os guste el corto sin manual de instrucciones Y un saludo Chao